Buenas tardes, Totón. Como otros grupos que cada vez salen a hacer una previa sobre Esquerra Republicana, en su fijación, me recuerdan un poco a UIP y D, el señor Toni Cantó, que luego se pasaron a Ciudadanos y algunos están haciendo puntos para pasarse a Vox inmediatamente. Bien, dicho esto, y alguien también me ha acusado de que era porque no estaba. Antes, llevo dos a las nueve en ese escaño clavado. Durante las intervenciones que me tocaban a mí, he estado todos aquí sentados y salieron 15 minutos en otra intervención a tomar un bocadillo. No es por Gallardía, señor Guillermo. En Gallardía y América me gana usted siempre. No voy a competir ni contra la gente de Vox ni contra ustedes. En cuanto a la utilidad, ¿qué me decía la compañera? Pues yo no sé si son ustedes muy útiles. En Cataluña tienen ustedes cero alcaldes. Habiendo nacido allí, me parece que han sacado dos diputados y les quedan diez aquí. Imagínense ustedes si la gente los considera útiles. Pero prepárense el cambio a Vox, que son los únicos que lo aplauden. Y más cosas. Y el señor Edmundo Bal, que antes también no estaba, para que luego digan que no le repito cuando usted no está. Nosotros, la Comunidad de Madrid, tenemos un respeto institucional tan grande que no entramos en el tema del Parlamento de Madrid. Esto ya sé que lo no entiende, porque la plurinacionalidad y las autonomías no va con ustedes. Pero ahora se lo digo y creo que haya entendido. El segundo caso es que nosotros, en cambio, cuando son temas de trabajadores para todo el mundo, ahí sí que entramos. Me parece bastante claro. Y luego ha dicho otra cosa, que ha dicho, por Dios, que no pacten con estos. He utilizado esta expresión literal, por Dios. Y yo les he contestado, ahora que usted está aquí, que por Dios no será. En todo caso, ellos podrán optar por hacer los presupuestos con la derecha, con la derecha o la ultraderecha o la derecha extrema, o con la izquierda. Ahora, está claro que no hace falta que lo entiende, porque se lo puede decir ahora a la cara y no es cuestión de gallardía. Simplemente he ido a tomar un bocadillo durante 15 minutos. Guillermo, creo que usted queda respondido claramente y, si quiere más ampliación de la información, se la puedo dar. Yo no hago ataques personales. Yo voy con datos y voy con hechos. Seguimos. Datos y hechos. Y objetivos. Objetivos. Muy objetivos. Gracias, presidenta. Señorías, nuestro grupo va a facilitar también la convalidación de este Real Decreto de Ley por dos razones principales que tienen que ver con el deseo de ser útiles a quienes más están sufriendo la situación de crisis social y económica derivada del COVID-19. Primero, no vamos a votar evidente para cargarnos los seres. No lleva a ninguna parte. Y nosotros siempre, como partido fiel a los intereses de la clase trabajadora, sea donde sea, hable de la lengua que hable. Hable de la lengua que hable. Porque nosotros somos un partido fiel a la clase trabajadora, sea de Sevilla, sea de Madrid, sea de París, sea de cualquier parte. Otros no pueden decir lo mismo. Segundo, en este Real Decreto de Ley, número 30, en lo que llevamos de año, más de 20 son relativos al COVID y muchos de ellos derivarán en proyectos de ley, enmiendas, ponencias y, en definitiva, en un largo camino parlamentario. Mal que nos pese, hay que ser prácticos y por esto no vamos a pedir proyecto de ley. Y creemos que este Real Decreto de Ley es muy claro y urgente. Mal que nos pese, decía. Y hay que permitir que la gente que está en ERTE no vea peligrar su situación, darles confianza y, por lo menos, no sea por un acto de irresponsabilidad de Esquerra Republicana que votaremos en contra. Sin embargo, esto no significa que avalemos aún su insuficiencia legislación laboral, de la cual esperamos mucho y muy posiblemente la pandemia ha cambiado su calendario, que esperábamos muy ambicioso en materia de recuperación de derechos de trabajadores, trabajadoras, los aspectos más lesivos de la reforma laboral, pero entendemos que también el calendario de la pandemia hace que no haya podido ir más rápido. Sin embargo, sí que tenemos una queja que aprovechamos estos momentos para hacerle llegar, que me parece de recibo y también es para toda la gente, viva donde viva y hable a la lengua que hable. Es el tema de la gestión del SEPE. La gestión del SEPE, ahí, señora ministra, quiero aprovechar la ocasión para recordar una vez más, lo hemos dicho ya unas cuantas veces en sede parlamentaria y muchas más fuera de cámara, que han incumplido su promesa de garantizar una prestación a los padres que no podían acudir a su trabajo por tener un menor a cargo preventivamente confinado, eso es importante, porque si hay gente que no puede ir por obligación, pues tiene que haber una respuesta y esta la estamos esperando. Este incumplimiento flagrante aún están a tiempo de corregirlo, pero cada vez queda menos tiempo. Pero, como decía, sí que es inaceptable la caótica gestión por parte del SEPE. Durante las primeras semanas del estado de alarma se podía entender que la complejidad y la carga de trabajo eran muy elevadas y era posible un ejercicio de empatía con los desajustes del sistema, lo entendíamos bien. Pero esos desajustes se convirtieron en auténticas barbaridades. Nos plantamos en pleno julio, superando ya el estado de alarma, que por cierto no supuso el fin de los ERTE, y los errores en el pago no se habían solucionado, sino que empeoraron todavía más. Faltas de pago, errores en el procedimiento, pagos parciales, retrasos de más de dos y tres semanas inaceptables. Y se han seguido pasando los días, ya llevamos siete meses, y siguen sin poder garantizar a los trabajadores afectados por ERTE que van a percibir de forma mínimamente puntual y adecuada el cobro de las prestaciones a las que tienen derecho. A mí esto no me parece normal, no es de recibo que un estado que se autodenomina de social tenga estos errores. Administraciones que no atienden visitas, nos cuentan la gente, no les cuelgan el teléfono y que ignoran las solicitudes por escrito. Y qué tienen que hacer los ciudadanos que no están cobrando el ERTE y lo necesitan para llegar a final de mes. Les puedo asegurar que entre ellos hay auténticos dramas y lo que le pedimos, aprovechando esta ocasión, es que pongan remedio porque todo tiene un límite y hay gente que no se lo puede permitir. Muchísimas gracias. Muchas gracias.